¡Vamos de paseo! Programa de turismo para mayores, en cuotas fijas y en pesos con su recibo de haberes de ANSES. Podés ir en avión a los destinos más atractivos del país. Obtené más información en www.anses.gov.ar Presidencia de la Nación Muchas gracias Vicky El tema que a mí me toca tratar va a ser sobre la formación de los centros de estudiantes a nivel terciario y secundario Para los que no saben, en el ICET 18, en el espacio educativo, se ha realizado una charla que cuenta con el diputado Eduardo Tognoli Bueno, una charla bastante interesante porque se va a determinar la formación de los centros de estudiantes que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados Y que va a ayudar muchísimo al desarrollo de lo que son la lucha por los derechos de los estudiantes Si bien sabemos que desde el ámbito educativo se puede lograr una comunicación buena con las autoridades Sin necesidad de llegar a choques Entonces la formación de centros de estudiantes va a ser una buena posibilidad para lograr Para lograr todo lo que se viene pidiendo hace tantos años en los ámbitos educativos Así que bueno, vamos a ver qué tiene Victoria para decirnos ahora Accede a www.cotodigital.com.ar Comprá todo lo que querés sin moverte de tu casa En Coto, comprad, estés donde estés Hay que resaltar en la polémica que se armó esta semana con el tema de los taxistas Y su pedido de aumento de tarifa Más allá de eso, la polémica que está en boca de todos hoy es el uso de las cámaras de seguridad Porque sería la segunda vez que la Municipalidad de Rosario utiliza las cámaras de seguridad Para sancionar a gente que está en medidas de protesta La otra vez fue para un empleado municipal y esta vez es para un taxista En realidad fueron 11, para ser más concreto, 11 taxistas que fueron llamados a declarar por servicios públicos Acusados de hechos de violencia para con otros de sus pares que no estaban de acuerdo con el paro Desde acá nosotros queremos repudiar todo acto de violencia Nos parece que no es aceptable bajo ningún tipo, ningún punto de vista Pero también queremos señalar que no estamos de acuerdo con el uso de las cámaras de seguridad Para señalar a la gente que está protestando Que su libertad valga redundancia de protestar y reclamar lo que le parece justo ¿Terminaste la secundaria? Te acompañamos en esta nueva etapa con responsabilidad y compromiso Inscribite al Instituto Superior de Educación Técnica número 18 Vos elegís bibliotecología, diseño equipacional, fotografía, locución, periodismo y publicidad Nosotros te damos la oportunidad de hacerlo, no lo dudes Y Zed 18, Integrando Futuro Perfecto, llegamos al momento que todos estamos esperando El momento más relajado del programa, que es cuando hablamos de deporte Por eso está acá a mi lado mi compañero Álvaro Luna ¿De qué vas a hablar Álvaro? Mira, sobre el tema del estiramiento de la línea de triple que implementó la FIBA La Federación Internacional de Vázquez Que es un tema para debatir porque la verdad que fue para mí estoy sumamente en contra Porque son 50 centímetros más Implica también un buen entrenamiento, una buena capacidad de tiro, fuerza Sobre todo lo que le va a influir mucho entre chicos de 12 a 15 años En tema de proceso cuando entran a divisiones inferiores, todas esas cosas Tengo una pregunta, Álvaro, vos ¿Cómo pensás que lo van a tener que trabajar los profes de educación física? Esa nueva reglamentación Mira, los profes de educación física y también los entrenadores de básquet Porque son los que realmente están experimentados en el deporte También, sobre todo, mucha capacidad de tiro, ejercicio con la técnica, lanzamiento, el trabajo de pierna Y toda esa serie de cosas, ¿no? Bien, muchas gracias Álvaro, como siempre, por tu comentario, ¿eh? No Buenas noches Ivana y te espero la semana que viene Igualmente, bueno, que pases muy buena noche Felicidades a todos, hasta mañana Hasta mañana Felicidades a todos, hasta mañana